Miren, el día de hoy el diputado local por el partido Nueva Alianza, Francisco Santillán, dio a conocer que efectivamente en la Junta Política y de Gobierno y también en la Conferencia para los Trabajos Legislativos se está analizando la presentación de un punto de acuerdo firmado por varios diputados locales con la finalidad de solicitarle al alcalde Cuauhtémoc Blanco que se separe del cargo ante el desvío de recursos que se han venido cometiendo por haber utilizado a personal y dinero público para su defensa en torno a este juicio que lleva a cabo en contra de los hermanos Julio y Roberto Yáñez. Así lo advertía el día de hoy el diputado Francisco Santillán. ¿Es necesario que regrese? Sí, pero para exclusivamente el tema de Yautopec. ¿Hoy en la Junta va a ver? ¿Estamos analizando? Estamos analizando el tema de la Junta y en el tema de la conferencia estamos analizando cuál va a ser el orden del día de mañana. Eventualmente les informo, eventualmente pudiéramos analizar que el Congreso presente un punto de acuerdo para solicitar que el presidente municipal de Cuernavaco, Cuauhtémoc Blanco, solicite licencia en tanto avanzan las investigaciones de las cuales son objeto, con el motivo de evitar que el recurso de Cuernavaca sea empleado para defender una causa particular. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo. No es lo mismo si el ilícito tuviera o se presumiera, se cometió durante la administración del presidente porque evidentemente puede utilizar los recursos del ayuntamiento, pero aquí hablamos de un asunto particular que se está analizando en este momento en la conferencia. ¿Tenemos que la vez pasada y dijeron que no había consenso? ¿Ya hay consenso en esta sesión? Parece que sí. Parece que sí. ¿De qué depende? ¿Por qué? Lo que pasa es que estamos allegándonos de algunos elementos jurídicos para sustentar, aunque es un punto de acuerdo, aunque es un llamado que ustedes saben, lo que queremos es fundamentarlo jurídicamente, tener una serie de elementos jurídicos que acompañen en este punto de acuerdo y parece que finalmente se están consiguiendo y que los grupos parlamentarios prácticamente en unidad están de acuerdo. ¿Puede que sí ya están de acuerdo? Parece que sí. ¿A la fiscalía le han solicitado dictámenes sobre las investigaciones referente a las firmas y las diferentes investigaciones específicamente sobre las firmas? El día de mañana es lo que vamos a solicitar también, que la fiscalía nos inicie una investigación para que vaya a fondo en lo relativo al uso de recursos para una defensa particular. Ahí tienen ustedes parte de lo que comentó el diputado Francisco Santillán Arredondo del partido Nueva Alianza.